¿Qué pasará ahora con la herencia que dejaría a Vicente Fernández? ¿Será que comenzará un inconveniente entre sus hijos por estos bienes? De esto y más te estaré platicando en este vídeo. Bienvenidos a Famous Close Up. Hace unos días la escritora Olga Warnack hizo público su libro que trata acerca de la vida de Vicente Fernández llamado El Último Rey, donde ella escribe que algo que nadie sabe y que se está viviendo muy privadamente en la familia Fernández es que hay dos equipos que estarían debatiéndose por la herencia que habría dejado el charro de Wenditán, que está valorada más o menos en 500 millones de pesos y esta cantidad la habría dado a conocer algunos expertos. Y la escritora afirma que los hijos que estarían debatiendo sobre la herencia del cantante en un equipo se encuentra Gerardo y por el otro equipo Alejandro y Vicente Jr., muchos creen que solamente en la herencia se encuentra tal vez el rancho de los tres potrillos o la extensa carrera musical del cantante, pero a decir verdad no sólo esto entra en la herencia sino también la renta de taxis aéreos y la marca de las bebidas creada por el mismo Chente. También cuentan con caballos miniaturas que llegan a costar hasta 30 mil pesos y por supuesto ni hablar de sus trajes de charro que comentan logró tener más de 100 trajes en su vida y expresan que estos trajes pueden llegar a costar 350 mil pesos. Por supuesto que también dejaría como lo mencioné al principio su rancho los tres potrillos que este nombre se lo dio debido a sus tres hijos y que este rancho tiene nada más y nada menos que 500 hectáreas y no solamente allí se encuentra una casa que era para él, su esposa y su familia sino que también permitió que muchos de sus trabajadores vivieran allí. Y ni hablar pues de la arena Vicente Fernández que aseguran es el proyecto que más emocionaría a don Chente, esta arena tiene una capacidad para 10 mil personas sentadas o 40 mil de manera de estudio y al parecer en esta arena se llegó a invertir 45 millones de pesos aproximadamente. Entonces en un momento cuando Vicente enfermó hace ya varios años habría dicho que a partir de allí dejó listo su testamento y allí escribiría todo lo que dejó tanto para sus hijos sus nietos y esto lo haría saber en el año 2012 Vicente dijo que quiso ser un hombre precavido porque no quería que su familia cuando él partiera quedar en inconvenientes. Al parecer toda su herencia va a estar dividida entre sus cuatro hijos Gerardo, Vicente Jr. quien es el mayor, Alejandro y Alejandra. Sin embargo la escritora del libro El último rey habría dado a conocer que don Chente a pesar de que había nombrado a sus cuatro hijos como herederos, nombró a Gerardo como heredero universal. Así que sería él quien se quedaría con toda la herencia que hizo en vida don Vicente Fernández. ¿Qué pasará de verdad con esta herencia? No tenemos idea, obviamente que no se conoce cuánto dejaría Vicente Fernández a sus hijos, a sus nietos y por supuesto que a su esposa. Si te gustó nuestro vídeo del día dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.